Ante la paralización de operaciones en la refinería La Pampilla, se estima que en cinco días Lima quedaría desabastecida de combustible. El stock o el inventario que queda son de cinco días. Esto obviamente representa una enorme preocupación y un riesgo a la seguridad energética. La cuenta regresiva inició y se espera una reacción de las autoridades antes que sea tarde. Sería muy desastroso si es que habría ese problema. A todos nos afectaría a mí, a todos, no solo a nosotros. Como se recuerda, la suspensión de las actividades marítimas en La Pampilla fue una sanción que recibió Repsol luego del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. En relación con este desastre ambiental, creemos que es muy importante crear un precedente por parte de la autoridad en relación con sanciones, si se ha actuado mal y si se ha generado un daño ambiental profundo. Creo que hay otras formas de imponer sanciones, imponer la autoridad, que no pasan por poner en riesgo el abastecimiento de combustibles que nos afectan a todos. Las consecuencias serían, en primer lugar, una falta de abastecimiento, en segundo lugar, un incremento del precio de los combustibles, y en tercer lugar, un impacto económico al bolsillo de los peruanos, al taxista, al transporte público, a las industrias. Por ello ya reportan un alza en el precio del combustible. Hicimos un recorrido por grifos de la capital y encontramos esto. En este grifo ubicado frente al hospital de Niño de Breña, encontramos estos precios de combustibles. La gasolina de 97 está a 16.18, la de 95 15.65, la de 90 15.19, y el balón de gas de 10 kilos, el balón de gas doméstico a 53 soles. Pudimos observar que la gasolina de 90 octanos se ofrece en un precio de 14.75 soles hasta los 18.59, mientras que el combustible de 95 está desde los 15.18 soles a los 19.99 soles por galón, y la gasolina de 97 octanos desde los 15.80 soles y los 20.79 soles. Precios que aprietan aún más el presupuesto mensual. Sí, ha vuelto a subir. Ojalá que abastezca, porque si no va a subir más, si nos va a afectar a todos. Eso afecta bastante, no solamente a Traportita, sino al pueblo en general, porque hablemos del combustible, el GLP, el gas doméstico. Ante un eventual desabastecimiento y alza de precios, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos hizo un llamado al gobierno de Pedro Castillo para que levante la paralización de la refinería La Pampilla. Invocamos al gobierno a hacer un cambio de la medida de suspensión de las operaciones marítimas de Repsol por otro tipo de medida que cautela las drogas del Estado frente a un desastre ambiental, pero que permitan el reinicio de las operaciones de Repsol para garantizar el normal abastecimiento de combustibles y garantizar a sí mismo la seguridad energética de nuestro país. En un momento en que estamos tranquilidad para todos. En tanto, el otro gran distribuidor de combustible, Petro Perú, aseguró que poseen reservas suficientes para abastecer a los grifos a nivel nacional. Cabe señalar que la refinería La Pampilla, bajo la administración de Repsol, abarca el 40% del suministro de hidrocarburos a nivel nacional. Ya sabemos que sube el precio de los combustibles y sube los precios también de los alimentos, de absolutamente todo. Nuestro compañero Fernando Marcelo ha hecho un nuevo recorrido a esta hora por diferentes grifos. Cuéntanos, Fernando, ¿qué has encontrado? ¿Cómo estás, Marisol? Y a esta hora de la noche ya se puede sentir un leve incremento en el precio de los combustibles, principalmente de la gasolina en algunas zonas de Lima. Nosotros hemos hecho un recorrido por algunos grifos de la capital y hemos podido comprobar que, por ejemplo, el precio del galón de 90 octanos se encuentra entre los 17 y los 18 soles, cuando hasta hace apenas unos días se podía encontrar entre 15 y 16 soles. En tanto, el precio de la gasolina de 95 se fija entre los 17 y puede llegar hasta los 19 soles en algunos grifos de la capital. ¿Pero qué dicen los choferes? ¿Cuál es la opinión de los taxistas respecto a este leve incremento? Vamos a escuchar algunas declaraciones. Lo que es la gasolina de 95 se ha subido. ¿Aproximadamente cuánto? En 50 centimos un sol, un sol, en grifos un sol. ¿Eso afecto se lleva el bolsillo? Sí, no queda ahí. ¿Y uno le va a cobrar este pasajero? Por ejemplo, le va a cobrar 5, le va a cobrar 6, 7, no sube. Se ha incrementado en 2 soles más o menos el precio de la gasolina. ¿Lo ha sentido usted? ¿Ha sentido este impacto? Realmente que sí, está subiendo. Cada día sube más. Se siente a la final de sí. ¿De todas formas choca el bolsillo? No, de hecho, a todos. No solamente a la gasolina, sino a todos los que tenemos vehículos, no tenemos vehículos igualitos, choca. Bien, Fernando, muchísimas gracias por este reporte. Como sabemos y como le hemos dicho, empieza a subir el precio del combustible, empieza a subir también el precio de los alimentos. Ve ahí ese pantallazo de cómo ha subido ligeramente el combustible de 90, de 95, de 98. Y eso tiene que ser corregido pronto, pronto, sin duda, porque quien tiene que pagar, quien tiene que pagar todas las multas y todas las indemnizaciones por ese desastre ecológico, es la empresa Repsol. No lo tenemos que pagar nosotros, los usuarios, todos los peruanos. Gracias, Fernando, por esta información a esta hora. Buenas noches.